qué tal amigos del canal en este momento le vamos a enseñar una Joe con un carburador de AX100 una Joe con carburador de AX100 está instalado el carburador completamente se le hizo la adaptación para la el aceite se le hizo un agujero para la manguera se le puso un filtro un filtro universal y ¡Gracias! 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 De Marbelli Bueno, como ven, ya quedó totalmente entonadita Muchas gracias por ver mi video y suscríbanse al canal, por favor ¡Gracias!